¿De qué está cacho? Sí, pásate adelante. ¿Puedo ponerse? Usa y México. ¿No son para mujeres? Oh, le va a encantar a ella. Hola linda. Ya no es presidente. Hoy, en su tercer y último día en Lima, Alejandro Toledo visitó el Parque Industrial de la Ciudadela Pachacútec. Ustedes que le pagan bien. Cúmprenlo acá. No vayan a... Ustedes van a Yoke Plaza. Cúmprenlo acá. La recepción no fue espontánea. Lo esperaban con banda de músicos y discursos. Nos ayude para que nosotros podamos también exportar nuestras cosas. ¿Qué necesitan? Aprovechó para contarnos que él ha venido trabajando silenciosa y pacientemente con algunos amigos, senadores y diputados de los Estados Unidos en pos de la pronta ratificación del TLC. Confiado, el expresidente asegura que este será aprobado antes de septiembre. Hemos hecho un trayecto largo durante mi gestión. Por razones políticas norteamericanas no se concretó. Creo que este es un trabajo de Estado. Lo que hago, lo hago a título personal, silenciosamente. Y aunque no sepa el presidente García, sabe que yo estoy trabajando para el Perú. Pero entre visita y visita a los productores artesanales de Pachacútec, Toledo volvió a decir que denunciará al procurador Gino Ríos. Justo cuando este fin de semana se supo que la primera sala anticorrupción evalúa iniciar el juicio oral por las presuntas irregularidades cometidas en la otrora con APA. Quiero que esas infamias de este procurador Gino Ríos, nombrado deliberadamente por el presidente García y el primer ministro Jorge del Castillo, ha inventado cosas absolutamente absurdas e infames. Lo voy a enjuiciar hasta el final. Yo nunca perseguí al presidente García, nunca. Y a nadie. Ni siquiera a Fujimori Montesinos que me persiguieron a mí. Toledo ya había hablado de logros durante su gobierno. Déjame descansar, tengo demasiado arrugues. Así que creímos conveniente entonces preguntar lo que Toledo prefiere no responder, ni siquiera como expresidente. Si bien es cierto, está hablando usted lo del procurador Ríos y tal, pero ¿algún arrepentimiento, algo de lo que usted se arrepienta de su gobierno? No estoy en ninguna confesión, mi querido amigo. ¿No puedes decir por lo menos algo de lo que usted se arrepiente? Nada, los seres humanos no son perfectos y yo soy un ser humano y no soy perfecto. Sí, pero no me responda con generalidades. ¿Alguna cosa se debe usted arrepentir en su gobierno? Toledo, ¿podemos dejar un momento que termine de ver los productos? ¿Me puede? ¿Puedo verlo? Solo quisimos abordar al expresidente Toledo para que nos responda a un tema que no le habíamos oído responder, pasado ya poco menos de dos meses para que se cumpla el año de haber dejado el gobierno. ¿Qué te va a responder? Yo ya hice. Solamente quiero que me digan. No, pues, pero solamente, no me puse. Solamente quiero que me digan de qué se arrepiente, pues, finalmente. Solo eso, ¿de qué se arrepienten? ¡Toledo, amigo! Después de una hora y media, Toledo se marchó de Pachacute. Tras el baño de popularidad, llegó el momento de evocar la buena vida en los restaurantes Cinco Tenedores. Llegó al Chala, restaurante del congresista y amigo del expresidente Carlos Bruss. Esperábamos encontrarnos solo con los peruposibilistas de toda la vida, cuando de pronto... Bueno, he sido invitado a una reunión, ¿sabe para qué? ¿Para qué es la reunión, sabe? No sé para qué. ¿No le han dicho con quiénes más van a venir, sabe? Sé que hay varios partidos políticos, así que no conozco a la gente. Me han dicho que hay una reunión de amigos, donde seguramente se te adelantan temas políticos de todas maneras. ¿No le han adelantado nada? No me han adelantado nada, sí. Era una reunión de la bancada Alianza Parlamentaria. Y almorzar bien, porque aquí en esta restauración se almuerza muy bien. Conformada, en efecto, por Perú Posible, Restauración Nacional del Pastor Humberto Lai y por Acción Popular de Víctor Andrés García Belaúnda. Yo le quise preguntar ahora en Pachacute al doctor Toledo, ¿hay algo de lo que el gobierno que usted, digamos, fue presidente del Consejo de Ministros, deba arrepentirse? Bueno, bueno, hay muchas cosas que se pudieron hacer mejor. El programa Juntos debió comenzar en el 2002 o el 2003 y no el 2005. Otro quizá pudo haber sido el no sacar toda la corrupción del Poder Judicial, ¿no? Bueno, pero hay que recordar que los generales, los vocales supremos, los exministros y los exparlamentarios que cometieron actos irregulares o de corrupción, fueron puestos a disposición de la justicia por el Congreso en la época de Toledo. Mientras Carlos Ferrero interpretaba el silencio del expresidente Toledo, llegó al chala Víctor Andrés García Belaúnda. David Weissman. ¿Quiénes son los invitados? Todos los exministros. Pero también está Víctor Andrés García Belaúnda. También con un invitado especial. Pastor Lai. También con un invitado especial. ¿Qué otro invitado especial? Que yo tenga conocimiento solamente de esos invitados especiales. Y entonces el almuerzo comenzó. De entrada, los invitados comieron pulpo bebé a la parrilla. De fondo, costilla de cerdo. Y el postre, un delicioso helado de canela con brownie de chocolate. Ya ves que no es solo la mar. Hasta que luego de unas dos horas, el expresidente se fue. Mañana partirá de regreso a Stanford a reunirse con su no tan bien ponderada, Elian. Solamente sobre los éxitos del gobierno. ¿Cuál podría ser un éxito del gobierno? No soy un buen juez. ¿De su gobierno? No soy un buen juez de mi gobierno. De su gobierno. Una sola preguntita nada más. ¿Cuál ha sido el éxito principal de su gobierno? Muchas gracias.